¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video de... ¡En la vida con cariño! Acompáñennos a ver cómo nos cambiamos de look. Que nosotros compramos cosas para poder cambiarnos de look. Nosotros lo dijimos porque quería que fuera una sorpresa. Antes de comenzar este video, tenemos que presentarnos. Yo soy Juan Pablo Urrea. Él es Santiago Jaredes. Y tú eres... Andrea Alejandra. ¡Vamos a empezar! ¡Comencemos! Les queríamos enseñar todo lo que compramos para hacer nuestro cambio de look. Como por aquí, trajimos esta crema que es para el pelo para ponerlo duro para que tengamos un cambio de look, Santiago y yo. ¿Y tú qué compraste? Pestañas costizas de color naranja que están gigantes. Y colas de varios colores para ponérmelas en todo el pelo que me voy a saltar una eternidad. Pero, igual lo vamos a hacer. Y también compramos sprays para pelo. ¿Me enseñe el morado? Compramos sprays para pelo para podernos poner mitad en mitad. Espero que les guste. Vamos a quedar facharitos. Yo voy a empezar parándome el pelo, algo que nunca he hecho, pero lo quiero intentar. Así que vamos a echarle crema a ver el pelo y vamos a parar. Pues yo ya me estoy poniendo las colas. Yo también me voy a empezar a peinar. Llevo rojo y morado y ahorita me estoy poniendo una negra y ahorita me voy a poner un azul. Y me voy a tardar 3 años. Yo me estoy echando gel para que los pelos me queden bien en su lugar. Yo estoy poniendo el pelo para que se vea así como roquero. Así que, pues. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, yo les quería enseñar los colores que tienen. Tienen verde oscuro, amarillo, morado, verde más claro, rojo, negro, blanco, celeste y rosado. Nosotros para pintarnos el pelo tenemos rojo y morado. ¿Qué queremos hacer con estos dos colores? Pintar la mitad y la mitad. Amigos, suscríbanse a este canal, denle like, compartan, comenten. Y así podrían estar pendientes de todo lo que vamos a hacer. Así que, hagan eso y van a ver toda la diversión que van a tener viendo nuestros videos. Me está parando esta parte, pero no me está dando el resultado. Bueno, sí me está dando el resultado de todo. Y sí, me está parando, o sea, literalmente. Está funcionando. Es decir, dice que este sea el rojo y que este sea el morado. ¿Te parece? Yo soy yo, señor, sobre mí. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ah! Sí, sí, sí. No, sí. No, sí, sí. Vale, vale, vale. Cortá. Cortá. Cobra, cortá. Cúbre, cortá. Cortá. Tengo miedo. No, eso es que energías, tranquilo. Está bien, aguante. ¿Qué te parece que yo te pinto los dos lados y tú me pintas a mí porque sería difícil? No, no, yo también quiero pintar. No, espérate, me faltó un poco de loco. Ya. Aquí adelante no me echaste casi nada de tinte. Casi nada. Para eso mejor me echo yo. Échame tú. Yo no puedo. Aquí adelante, no me echaste. Yo te voy a echar rojo también. ¡Ah! Ya me estás quedando pacherito. Mírala. Este lado te ha hecho poco, ¿ah? Me voy a pintar aquí. Y esto va a tenerlo con la cuelita. De hecho. Todo esto no me mata. ¡Ya! La pata en los ojos. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? No, no, no. No, no. Espera, espera. Espera, espera. Se faltan. Tú tuviste el deseo de que a nadie así que me tocan. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya! Me están asicciando. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le onda? ¿Qué le onda? ¿Cómo te robaste? ¡Ay! ¡Mi camisa producción! ¡Tú vayas, tú vayas! ¡Tú vayas! ¡Tú vayas producción, producción, por favor! ¡Te falta mucho rojo! ¡No, pues allá no hay más! ¡Te falta! ¡Te lo estás pegando todo! ¡Mirapas! ¡El micrófono! ¡El micrófono! ¡No! ¡Chicos! ¡Una toallita húmeda! ¿Puedo ir yo? Sí, la voy a traer. ¡La tope! 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 ¡La tope!